Sentado aquí hace un ratito con nosotros al politólogo Daniel Chaschieti, el senador del Partido Nacional, Juan Sartori, presentó un proyecto de ley que busca equiparar el régimen de subsidio de los cargos políticos con el subsidio de desempleo de los trabajadores privados. Su par Jorge Gandini criticó esa propuesta, dijo que Sartori viene cada tanto al país y hace esas cosas para generar o para ganar atención. No tiene ni idea de lo que está diciendo, agregó Gandini, y hubo una respuesta por parte de Sartori. Dijo, era de esperarse tu reacción y la de muchos, toqué sus privilegios, contestó Sartori, dijo que era el senador blanco con más proyectos presentados. Bueno, a partir de ese incordio vamos a tratar de avanzar en la discusión, vamos a recoger el guante, vamos a hablar del sistema de subsidios de los parlamentarios, del sistema de trabajo en general, del régimen de licencias, de la productividad parlamentaria y para eso es que tenemos a Chaschieti sentado aquí al lado de nosotros. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Un gusto a recibir el bienvenido. Gracias por venir. ¿Qué tan relevante te parece la discusión que se abre en ese intercambio entre Sartori y Gandini? Es complicada porque en realidad primero es entre dos miembros de un mismo partido. Es algo que no estamos acostumbrados a ver. En general los partidos tratan de barrer hacia adentro y buscan instancias, mecanismos para tratar de resolver estos problemas en las sombras, ¿no? En el comité diríamos, ¿no? Cuando se acercan las campañas a veces empiezan a aparecer. Pero claro, que explote de ese modo. Yo creo que el tema sustantivo es el régimen de trabajo que tienen los parlamentarios. Yo soy de la idea de que el régimen de trabajo de los parlamentarios se debe parecer lo más posible al del trabajador común. Me parece que eso es bueno y es sano para la democracia. No obstante, admito que el hecho de que, digamos, la tarea de representar y de ser parlamentario o de ser edil, cualquier cargo público electivo, es inusual porque no es un concurso. No se gana para siempre. Es por un periodo. Es como tener un contrato, ¿no? Y no hay despido. Y normalmente elegimos personas mayores de 25 años o de 35 años porque así lo establece la Constitución. Y muchas veces esas personas salen de una actividad y luego volver, retornar con 5 años más, es complicado. Y lo deseable es que salgan de la actividad que se desarrollan. Claro. Hay que recordar, además, que el subsidio, digamos, antes del año 92 o 93, no tengo la fecha exacta, era de 5 años. Eso se redujo a 3 y finalmente se redujo a 1. O sea, como que los parlamentarios uruguayos han ido aceptando despojarse de un régimen absolutamente especial. Imagínate, 5 años, ¿no? Era como no perder la banca. Claro. Seguías ganando lo mismo. Ahora, luego lo llevaron a 3 hasta fines de los 90, creo que hasta la crisis del 2002. Luego de la crisis del 2002 pasamos a un año. Lo que está planteando Sartori es llevarlo a 6 meses y que no sea el total del salario que se cobra, sino un porcentaje, ¿no? Bueno. El 35%. Es discutible. Perfectamente se podría discutir y ver la conveniencia o no. Normalmente cuando los parlamentarios toman este tipo de decisiones es porque observan un cuestionamiento a la institución, ¿no? Un malestar de la población. Y bueno, en el 2002, 2003, 2004 tomaron esa clase de decisiones. Por ejemplo, hasta el 2004 a los suplentes se les pagaba el salario completo. Y a partir del 2004 le empezaron a pagar por reunión que va. Reunión del plenario o reunión de la comisión. No le pagamos un salario completo al suplente de cualquiera de las dos cámaras. Sin embargo, el legislador sigue cobrando entero aunque no vaya. Bueno, sí, pero eso es en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, cuando... Lo que pasa es que no todos tenemos las facilidades de licencia que tienen los legisladores. Bueno, podemos hablar un rato sobre las licencias, ¿no? Porque en realidad esa es una característica muy particular de Uruguay, que es que el Parlamento tiene un sistema de licencia. El Parlamento y las juntas departamentales, porque en realidad eso fue copiado y las 19 juntas funcionan del mismo modo. Existen más causales que en la actividad privada, ¿no? En la actividad privada vos podés tomarte licencia por enfermedad o por, no sé, enfermedad. ¿Y qué más puede pasar? ¿Algún familiar enfermo? Pero son restringidas. Casamiento. Casamiento, bueno. En el caso de los parlamentarios tienen las mismas, pero tienen dos tipos de licencias adicionales. Una son la posibilidad de tomar días para cumplir tareas inherentes con el cargo. Por ejemplo, al parlamentario lo invitan de otro país a exponer en un seminario. Y bueno, él puede acogerse a ese tipo de licencia. Y la segunda es por motivos personales, ¿eh? La famosa licencia por motivos personales, que son 40 días al año y que se pueden tomar fraccionados de a un día. Eso es lo que permite a Juan Sartori irse del país 6, 7 meses. Y su secretaría, obviamente convocan al suplente. El suplente es muy bueno, es Juan Estraneo, trabaja mucho, es muy cumplidor. Es más citado que Sartori. Absolutamente. Y además los rivales, los otros grupos tienen una buena opinión de él. Entonces la secretaría Sartori lo que hace es introducir solicitudes de licencia por un día. Y así puede estar mucho tiempo fuera del país. Y cuando aparecen las estadísticas oficiales, le aparece 100% de asistencia, ¿no? Porque no toman en cuenta los días de licencia. Claro, el kit de la cuestión para revisar eso capaz que es mirar la cantidad de veces que se lo cita, ¿no? Porque además, vos decís, 40 días vos te podés tomar por motivos personales al año. Pero en realidad los días que te convocan son relativamente pocos. No son 5 días de lunes a viernes como el resto de los trabajadores. Para empezar tenés el receso parlamentario, que es de 3 meses o 2 meses y medio. Tenés 2 días de sesiones a la semana, ¿no? 2 días de sesiones a la semana. Más las comisiones que son... Perdón, hasta el 18. Después del 18 no hay sesiones, salvo extraordinarias. Sí, sí, sí. O sea, casi que esos 40 días te dan como para no venir buena parte del año. Sartori lo está demostrando. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Esto existe desde el año 94, este sistema. Y lo que nunca habíamos tenido es un legislador que lo usara de este modo, ¿no? Es decir, como él es un empresario importante y tiene negocios en el exterior, esto de, bueno, tomárselo de manera un día a día y aprovechar para salir del país, nadie lo había usado de ese modo. Normalmente, ¿para qué lo usan los legisladores? Recorrer. Para recorrer, para salir a la cancha, ¿no? Uno mira, porque además uno lo puede comprobar, mira la solicitud en el diario de sesión y luego revisa su cuenta de Twitter y va a ver que el legislador estuvo en su departamento. Normalmente lo hacen para ganar tiempo, lo cual a mí no me parece mal, me parece que es una solución. Otros parlamentos buscan ayudar al parlamentario a ganar tiempo de otra manera. Por ejemplo, le permiten tener un staff más grande, abrir oficinas en su distrito. En Uruguay hemos optado por esto, por darle más tiempo al legislador. Y esto está basado en la idea de que los partidos son muy disciplinados en la Cámara, ¿no? Los suplentes que entran son soldados. No tienen mucha autonomía, son como el director del liceo. No pueden hablar mucho, no aparecen con un proyecto de ley, sino que se siguen a los objetivos del partido. Daniel, volviendo entonces a la iniciativa de Sartori, ¿no te parece tan desajustada si lo que persigue de alguna manera el espíritu es tratar de igualar lo que es la actividad parlamentaria a el trabajo de cualquier otro empleado normal y común? No me parece mal discutir eso. ¿Te parece entonces que si este mismo proyecto lo hubiese presentado cualquier otro legislador, hubiese tenido un impacto más favorable? Lo que ocurre es que hay como una suerte de punto de equilibrio, ¿no? Están como todos bastante satisfechos con el sistema de reglas que tenemos. Entonces cuando vos revisás a los partidos, el Frente Amplio, el Partido Colón, el Partido Nacional, incluso Cabildo, que es el partido nuevo, nadie está cuestionando el sistema de reglas que tenemos ahora. Entonces aparece Sartori de la nada con este tipo de propuestas que suena un poco, viste, yo no quiero llamarla populista, pero tiene como una suerte de demagogia, ¿no? Es decir, miren ellos, se están abusando. Es un poco entrar en esa línea que ha tenido tanto éxito en Argentina, ¿no? La casta. Pegarla en la casta, claro. En Uruguay no prende eso, pero va un poco en esa línea. Entonces yo entiendo la reacción de Gandini. Gandini se molestó porque, bueno, es un tipo que va poco a trabajar y cuando aparece, aparece con un proyecto de esa naturaleza. Pero vuelvo a repetir, para mí no está mal que los legisladores traten de parecerse lo más posible al trabajador común, ¿no? La respuesta de Sartori cuando salió el cruce de lo que le había dicho Gandini fue, bueno, mirá la cantidad de proyectos de ley que tengo presentado. Soy el que más proyectos de ley presentó dentro del Partido Nacional. Ahí se abre otra discusión que tiene que ver ya no con el régimen y si es privilegiado o no del trabajo, sino con, de los parlamentarios, sino con la productividad parlamentaria. Ahí, ¿cuáles son los puntos donde vos tendés a mirar cuando querés evaluar la productividad parlamentaria? Mirá, para nosotros el enfoque teórico que tenemos sobre el Parlamento es que el Parlamento no es una fábrica o una industria de leyes, ¿no? O sea, nosotros creemos que el Parlamento es un organismo multifunción que se ocupa de legislar, sí, pero también de controlar el poder ejecutivo, de representar, de debatir, debatir grandes temas. Entonces, cuando miramos las funciones que cumple el parlamentario tenemos que verlo en esas cuatro o cinco dimensiones. Sartori, obviamente, coloca el tema de la legislación porque él, durante las últimas venidas a Uruguay, él cuando llegaba a su equipo, su staff, tenía pronto un paquete de leyes, que eran algunas muy curiosas porque, no sé, habría que revisarlas, pero había unas colillas de cigarrillos, eran todas como ingeniosas, pero que no obedecían a una demanda, que no hay un grupo social demandando, como ocurre con los procesos legislativos, donde los legisladores muchas veces se hacen ecos de demanda, eran como pensadas, ¿qué falta acá? Y bueno, hagamos esto. Y claro, él fue acumulando proyectos de ley, ¿no? Y él está tratando de hacer credit claiming, ¿no? De reclamar el crédito diciendo, soy un buen legislador, ¿no? Pero lo cierto es que, en realidad, a los parlamentarios hay que evaluarlos globalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay parlamentarios que escriben un proyecto de ley y no lo presentan individualmente, se lo dan a sus compañeros para que lo firmen. Incluso hay parlamentarios que, como estrategia, lo que hacen es llevárselo a algún parlamentario de otro partido. Yo lo hablaba, por ejemplo, con la diputada Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, porque Cabildo Abierto no logró aprobar ningún proyecto de su autoría. Y ella me decía, sí, aprobamos. Lo que pasa es que yo, para que fuera más rápido, se lo llevé y logré que me lo firmara alguien del Partido Nacional, alguien del Partido Colorado, y de esa manera blindarlo mejor, ¿no? Entonces, muchas veces los legisladores tratan, comparten, ¿no? Escriben proyectos, pero luego comparten la autoría. Entonces, es como un poco injusto medirlos únicamente desde esa perspectiva. Hay que mirar globalmente. Ustedes hacen, digamos, no digo rankings, pero sí hacen un análisis de cómo es el trabajo de los parlamentarios, donde se fijan otras cuestiones, las participaciones en las comisiones, las intervenciones que tienen, etc. Sí, mirá, nosotros copiamos un índice que crearon dos economistas argentinos, del BOE y Rossi, hace algo así como 12 años, que se llama Índice de Esfuerzo Parlamentario, lo adaptamos al caso uruguayo, y hemos publicado en dos ocasiones, al final de la legislatura pasada, donde revisamos toda la legislatura, y en esta legislatura en la mitad, ¿no? Y lo que encontramos es que, bueno, tenemos una gran dispersión, tenemos legisladores que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho, porque claro, hay que plantearlo en esos términos, ¿no? Cuando hablamos de esfuerzo es que van, no faltan, escriben proyectos, escriben pedidos de informe para controlar, son informantes en comisión, hablan, hablan en la Cámara. Entonces, ese conjunto de acciones configuran un índice ponderado. ¿Y cómo salieron Gandini y Sartori en ese índice de mitad? Y Gandini está en el promedio de la Cámara, y Sartori está en la parte de abajo, ¿no? Al revés de lo que dijo Sartori, entonces. Sí, 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 sí. Los legisladores que aparecían arriba en el Senado eran Charles Carrera, Graciela Bianchi, Gustavo Penadez, Amanda de la Aventura, esos eran como los todoterrenos, ¿no? Después hay un grupo que ahí se sumaba, no sé, se sumaba Gandini, Vergara, Quechichán, Lazo, Carmen Haciaín, pero bueno, eso está colgado del blog del programa de estudios parlamentarios y en verdad lo que muestra es que, bueno, hay legisladores que se esforzan mucho y que lamentablemente los medios de comunicación se fijan poco en eso, ¿no? Están más pendientes en, bueno, si hay algún problema, algún tipo de discusión como la que se generó, y bueno, hay legisladores muy trabajadores, Carmen Sanguinetti, otra que no mencioné, pero yo para mí cuando pienso en gente que trabaja mucho, pienso siempre en Carmen Sanguinetti, en Cristina Lustenberg, en gente que está todo el tiempo como hormiguitas trabajando, surciendo para... Mucho más que presentar proyectos de ley, ¿no? Claro, de repente me alusten, pero está con un solo proyecto desde hace años trabajándolo y no es un problema de volumen, sino a veces es encontrar el tema. Breve, así, pasamos a otro tema antes de cerrar. La productividad en su conjunto parlamentaria de esta legislatura, ¿cómo la venís viendo? Es un poco más baja que las anteriores. ¿Tiene que ver con que haya estado la LUC que de alguna forma canalizó varias iniciativas que pudieron haber estado dispersas en el periodo? Sí, pero estamos notando, por ejemplo, que hay menos reuniones, hay un poco menos de reuniones que en las legislaturas anteriores, pero no es que... ¿Viste? Es como una tendencia. Cada legislatura como que tiene menos reuniones que las anteriores. Se aprueban un poco menos de leyes, se presentan un poco menos de proyectos, y bueno, no tenemos una respuesta clara, ¿no? Hay como un conjunto de... Hay como un trabajo que es estable, estándar, ¿no? Es decir, el país tiene, no sé, proyectos, acuerdos internacionales, es más o menos estable. El país hace ingresar tropas, salen tropas, entran tropas. Entonces, hay como un volumen de trabajo que es estable. La novedad se le impone la agenda del gobierno. Yo creo que este gobierno tuvo una estrategia legislativa de concentración, ¿no? LUC y rendiciones de cuentas y presupuesto. Ahora en esta rendición de cuentas está pasando muchas reformas que podrían ir como ley. Entonces, yo creo que la estrategia esa obedece a que tenés una coalición variopinta y vos lo que tenés que hacer es reducir costos de transacción. Entonces, es preferible pasar todo, mucha cosa en un único acto y romperte la cabeza en eso, que estar sometiendo... La LUC podrían haber sido 10, 12 proyectos de ley, ¿no? No me gustaría cerrar esta entrevista sin conocer tu reflexión sobre lo que está pasando en Argentina, especialmente con el fenómeno Milley. Y como disparador, me gustaría comentarte la primera encuesta que ya salió ayer de la consultora CB, donde mide imagen positiva e imagen negativa de los tres candidatos principales. Javier Milley, como positivo, 44.5%, Patricia Burlic abajo con 40.9% y Sergio Massa, mucho más abajo, casi 20 puntos, con 26.1%. De imagen negativa, Milley está parecido con 45.6%, Burlic con 51% y Massa con casi 70, 69 puntos. Bueno, mirá, creo que va a ser una elección dificilísima. Para mí van a terminar en una segunda vuelta Milley y Burlic. Yo creo que el problema que tiene Massa y el gobierno es que la economía va en contra de ellos. ¿Con qué credibilidad sale? Claro, Massa es un gran... Día a día y trata de convencer y mientras hace campaña está hablando con el Fondo Monetario para que le den la plata, luego devolverla. Es tremendo. Pero no le va a dar porque la gente está enojada, está muy enojada, ¿no? Entonces yo me imagino una segunda vuelta entre Burlic y Milley y me hace acordar un poco a lo que fue Francia en el 2002. ¿Te acordás que fue... ¿Carkozy era ahí, no? No, Chirac contra Le Pen. O sea, los socialistas estaban convencidos que entraban en la segunda vuelta como siempre sucedía y bueno, su público siempre en primera vuelta se dispersaba, votaban partidos trotskistas y Le Pen le ganó a Sigolén Royal, creo que era la candidata del Partido Socialista y bueno, terminó un político de derecha como Chirac contra un político de ultraderecha como Le Pen. Y ahí hubo un acuerdo masivo para votar a Chirac, ¿no? Sí. Y yo me imagino que puede llegar a ocurrir algo parecido, ¿no? Una segunda vuelta entre Burlic y Milley. ¿Cómo se va a comportar ahí el voto peronista? Y bueno, si fueran uruguayos no duraría en que terminarían apoyando al que tienen más cerca en el espectro ideológico, pero son argentinos y son peronistas, entonces no puedo... Algunos colegas, ¿no? Que sé que son votantes peronistas y está, es como que les cuesta mucho el dilema, ¿no? Porque a Burlic la ven también muy a la derecha, ¿no? Claro. Bien. Y cerrando con el tema inicial, porque este proyecto de Sartori tiende a llevar el tema al discurso de la casta, digamos, más allá de la justicia o no, a centralizar que los problemas del país están en los privilegios de los políticos. Exacto. Y eso Milley lo ha aprovechado muy bien. Sí, pero para que ese discurso funcione tiene que haber un grado de satisfacción general con el funcionamiento del sistema. Y yo creo que eso en Uruguay no ocurre. A ver, obviamente siempre hay sectores de la población que están molestos con estas cosas, ¿no? Incluso algunos dicen que los parlamentarios ganan mucho. Siempre va a haber, ¿no? El tema es qué volumen tiene, qué peso, ¿no? No, y si hay un candidato que de alguna manera abrace al electorado antisistema, porque acá no lo tenemos hoy, ese candidato. No, pero es cierto que la medida de Sartori va un poco en esa línea, ¿no? ¿En la antisistema? Y sí, porque cuando vos hablas de privilegios como si fuera algo descabellado, ¿no? Me parece que es un poco... Yo le llamo demagogia a eso, ¿no? Bueno, pero parecía algo coherente también, que era lo que vos decías, tratar de asimilar un poco a la actividad parlamentaria a la actividad de cualquier demogado. Pero, ¿sabés lo que no me cierra? Es el timing, ¿no? Si vos me dijeras, está, tenemos un gran problema, tenemos que buscar cómo reducimos el presupuesto, el gasto, hubiese un marco de discusión más amplio, pero es como una medida, sí, ¿no? Sí, puede ser. Como un dardo. No, y después el... Dardo venenoso. Toqué sus privilegios luego, ¿no? La argumentación. Y bueno, esa argumentación es muy dura, ¿no? Daniel, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, como siempre. Ahora, vamos a...